Bienvenidos a esta mañanita del jueves 16 de noviembre, festividad hoy de San Eukerio, que era de León y de Familia Noble. Es el día de San Fidencio, que llegó a Obispo, no se sabe exactamente de dónde, pero llegar llegó. Es el día de San Otomaro, que era un señor de Suiza, esta ciudad que tiene como santo y seña, santo y seña de la villa y de sus vecinos, pues la hospitalidad y la buena acogida. Estamos emitiendo y estamos encantados de hacerlo más de uno desde el Consejo Regulador, la sede de la denominación de origen La Mancha.